Música 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 Entonces por eso tu tenis que ser hombre No podias hacer cosas de gay pues cachai Música Música Cabro, se me cayo el helado Que dijiste weon, que dijiste Eso es eso de gay weon A los huecos se le cae el helado Música Que tiene? Música Son enteros, hueco Voy a sacar la crimen Espera, espera, y si nos compramos otro Si, si Si, vamos Música Música Estamos reunidos aquí Para conmemorar la muerte Tio Bueno los malditos árabes Acá en la sede del primer ataque Creo que se han unido con los rusos Y estoy hablando así como mexicano Voy a estar acá buscando mi armamento Así que me puedan tener que esperar un momento Bueno, aquí tengo mi arma Teléfono para comunicarme con El ejército norteamericano A ver si es que me pueden consultar Bueno, ahora les digo chau Soy un cojonudo árabe Me voy a poner un coche bomba Ya, 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 ya Bueno, el plan está listo Debemos matar a sus malditos americanos Y a todos los países que están bajo el poder de ellos Ya, 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 ya Ya llegaron Te voy a devorar la piel Y los demás los botaré Se ha rendido la tata 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 Maldita sea, es demasiado poderoso Voy a tener que activarlo Maldita sea, es demasiado poderoso Sii, sii Si lo puedo hacer Si, me llamó el Estados Unidos Es una persona ahora Ya, chao Espera Esta wea ¡Está molida! Eres un estafador de mierda Fuera, lindos Espera ¡Sale guam! ¡Sale guam! Espera ¿Lindos? ¿Qué es eso? Ya, amigo ¡Déjate de juerre! ¡Mierda! ¡Me dieron ganas de cagar! ¡Mmm! ¡Sí, sí! ¡Qué mierda, guam! ¡Maldita sea! ¡Guam! ¡Te dije que ha... ¡Fuera! ¡Pero qué! ¡Pero qué! Está bien, me rindo Te voy a comer, amigo, ya ¡No! ¡Gracias! ¡Meро que! ¡Marinadawa! ¡Maldita sea! Pien a mano ¡Maldita sea! ¡ES mita! ¡Agges la!" ¡Excel focused! ¡Gracias por eso! Entonces yo le dije ¡Stop de chingueo! ¡Cabro! ¡Cabro! Tengo mala noticia Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se me quedó el pie atrás ¿Te dijiste, Juan? ¿Se te quedó el pie atrás? ¿Le dije gay? ¿Le dije gay? ¡Gay! ¡Sale! 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 ¿Dónde? ¿Qué huella te pasó? Pero es en serio, mira, ahí está Ah, ya, pero no Anda a buscarlo Vamos, ¿de qué estábamos hablando nosotros? Bueno, está diciendo ¡Stop de chingueo! ¡Aaah! ¡Nada, venga! Buenas noches, amigos En esta ocasión les hablaré de los poco originales y estúpidos que son los Let's Players y Bloggers actualmente Son unos pendejos Buenas noches Sí, amigo Pero de seguro ahora quedaste con hambre Bueno, te daré comida Bueno Esperame, amigo Voy al baño Bueno, te daré comida ¡Muy bien! ¡Pues a la comida! ¡Muy bien! 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 que haces con ese hey amiguito es que amigo yo te no amigo tu vas a morir ahora no que pendejo si nadie cerro a mi hey llego la hora del rating musical gamers me gustan a mi te gustan a ti no digas no son los gamers me gusta tocar me gusta masticar solo a 150 don dani don dani don dani vendeme que dijiste que dijiste que dijiste que dijiste y gan breakfast que dijiste gan